Estrategia estatal contra el coronavirus. Actualización en Veracruz. Muy buenas noches, respetable familia veracruzana. Es jueves 11 de febrero y damos inicio con el informe número 319 de la actualización del coronavirus en nuestra entidad. Doy la bienvenida a las doctoras Dulce María Espejo Guevara y Pilar González Arroyo, pero también los invito a poner mucha atención a esta información. Adelante, doctor Espejo. Gracias, secretario. Buenas noches. Les informo sobre el comportamiento de los casos atendidos y estudiados respecto a COVID-19 en la entidad veracruzana. Ahora suman 105 mil 565. Negativos son 41 mil 389. Sospechosos 11 mil 386 y 7 mil 543 pacientes han fallecido en 194 municipios de la entidad. Con resultado positivo para SARS-CoV-2, 52 mil 790 habitantes en 209 municipios del estado. Ahora los casos que representan a los pacientes actuales son 847, mismos que tienen residencia en localidades de diferentes municipios del estado. Recuerden, son los que pueden transmitir la enfermedad a otras personas. Ahora les muestro los municipios que además de registrar la mayor carga de enfermedad en el transcurso de la epidemia en el estado, son los que también están presentando casos que pueden infectar a otras personas, ya que tienen su enfermedad activa. En el centro, Veracruz registra 10 mil 898 casos. Jalapa, 3 mil 968. Orizaba, 3 mil 41. En Estazoquitlán, con 728. La antigua, 654. Nogales, 590. Medellín, 579. Y Camerino Zeta Mendoza, 413. Ahora Coatepec, 401. Alvarado, 377. Mariano Escobedo, 366. Perote, 335. Y Emiliano Zapata, 280. Izhuatlancillo, 232. Amatlán de los Reyes, 195. Puente Nacional, 190. Y Zongolica, con 184. Paso de Ovejas, 175. Rafael Delgado, 156. Banderilla, con 141. Actopan, 127. Y Atzacan, con 107. Y se incluye Cozcomatepec, con 100. Hacia el sur. En Coatzacoalcos, los casos positivos suman 3,118. En Minatitlán, 1,553. Cozamaloapan, 934. San Andrés Tuxtla, 624. Y Cozoleacaque, 544. Tierra Blanca, con 381. Nanchital, 269. Tres Valles, 267. Las Chuapas, con 235. Aguadulce, 222. Acayucan, 206. Hilerdo de Tejada, 195. Jaltipa, 174. Ángel R. Cabada, 152. Y Santiago Tuxtla, con 109. Y en el norte, Poza Rica tiene documentados 3,413 casos. Tuxpan, 1573. Pánuco, 757. Martínez de la Torre, 676. Papantla, 659. Y Coatzintla, 500. Tihuatlán, 406. Alamotemapache, con 219. Pueblo Viejo, 148. Mizantla, 146. Chicontepec, 107. Y Tlapacoyan, 106. Miren ustedes, en la conferencia de ayer comentábamos los diferentes síntomas que los pacientes positivos a COVID-19 pueden tener. Pero no olviden que hay personas que también se infectaron y no reportan ninguna manifestación clínica. Es decir, son asintomáticos. Sin embargo, pueden transmitir el coronavirus a otras personas. Es por ello que todos, estemos enfermos o no, debemos llevar a cabo las medidas de protección básicas. En esta ocasión, les muestro algunas características que han presentado los más de 8,000 pacientes con cuadros graves que, debido a sus complicaciones, requirieron hospitalización, pero que se atendieron a tiempo, fíjense, y lograron vencer la enfermedad. El 59 por ciento hombres y el 41 por ciento mujeres. Y fíjense en este dato, aunque los casos han ocurrido en todos los grupos de edad, el mayor número de estos casos involucra adultos, sobre todo adultos mayores de 65 años. Y observen, estos pacientes con cuadros graves presentaron la sintomatología general, como lo que hemos mencionado el día de ayer, y que pueden confundirse con una gripe, una infección intestinal o algunos otros, como la pérdida del olfato o del gusto. Pero los datos de alarma, como la dificultad respiratoria, el dolor de pecho y la respiración rápida, fueron muy evidentes y parte de la evolución que los llevó a requerir hospitalización. Pero acudieron a tiempo y se recuperaron. No lo tomen a la ligera. De la oportunidad de su atención depende su vida. Continúa usted, doctora González y Arroyo. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Como parte de la alerta preventiva por COVID-19, con motivo del Día del Amor y la Amistad, y con base en las indicaciones que han escuchado del gobernador del estado y el secretario de salud, es importante que la población lleve a cabo de manera estricta las medidas de protección sanitaria para evitar el contagio del coronavirus. Por ejemplo, para acudir a comprar los regalos para sus seres queridos, primero, al salir de casa, ajuste correctamente su cubrebocas. Revise que lleve consigo alcohol gel al 70%. De preferencia, no lleve a infantes y tampoco adultos mayores. Segundo, si va a usar el transporte público, verifique que éste, en el caso de los camiones, no venga lleno. Recuerde que sólo está permitido el 50% de ocupación y ésta debe ser en los asientos con ventanilla. Si es en un taxi, usted debe ir en el asiento trasero. No olvide, todos los tripulantes deben usar cubrebocas. Si lo hará caminando, guarde siempre la sana distancia en la vía pública. Tercero, al ingresar al establecimiento comercial, deberá respetar las medidas sanitarias, como el uso del tapete sanitario, la toma de la temperatura y el gel antibacterial. Si al lugar que usted llega no se hace este procedimiento, entonces no será un sitio seguro en cuanto a su protección sanitaria. Ahora, es importante que tenga estas consideraciones. Si al tomarle la temperatura marca 37 grados o más, esto estaría indicando el inicio de una infección, por lo que es importante estar pendiente. No se alarme, puede ser por un virus o bacteria. Sin embargo, le recomendamos vigilar su salud y para descartar algún síntoma que lo ponga en riesgo, en la medida de lo posible, procure estar solo el tiempo necesario para realizar la compra. De esa manera, podrá ingresar más gente sin provocar aglomeraciones en el establecimiento comercial. Asimismo, debe evitar tocarse la cara, particularmente ojos, nariz y boca, mientras ande usted en el establecimiento comercial. Esto hasta que llegue a su casa y pueda lavarse con agua y jabón durante 20 segundos. Le sugerimos también cambiarse de ropa. De esa manera, estará evitando algún posible contagio. Además, las compras que haga deberán limpiarlas correctamente, ya sea lavarlas o usarlas algún trapo con agua y jabón o incluso toallitas desinfectantes. Eso también servirá. Así podrá tener seguridad de que el producto que compró está completamente limpio. Recuerde, en la medida que se proteja usted y sus seres queridos, podrá evitar el contagio. No afloje las medidas sanitarias. Gracias por su atención. Adelante, doctor Roberto Ramos Alor. Muchísimas gracias, doctoras. Familia Veracruzana, acaban de escuchar el dato. Son 847 los casos activos. Les explico. Son los pacientes que se contagiaron en las dos últimas semanas de más de mil casos que veníamos registrando. Esto significa que los contagios están disminuyendo, así como la ocupación hospitalaria al día de hoy. Precisamente en ese sentido registramos un promedio de 45% de ocupación en hospitales COVID-19. Esto, familia Veracruzana, en términos generales, y claro, por supuesto, que son informaciones de Céspedes y que son buenas noticias. Sin embargo, pongan mucha atención. Como Estado, seguimos en color naranja del semáforo epidemiológico nacional. Nuestra entidad tiene 12 municipios en color rojo de riesgo máximo y 106 en naranja de riesgo alto. Y los que están con mayor actividad de contagios, escuchen bien, son Jalapa, Orizaba, Córdoba, Boca del Río, Veracruz, Coatzacoalcos, Minatitlán, Poza Rica y Tuxpan. Y en consecuencia, en Jalapa, el hospital Rafael Lucio tiene 91% de ocupación y Poza Rica el 65%. De ahí que sigamos insistiendo en que no bajen la guardia. La disminución de casos activos por contagios recientes sí nos muestran que ha bajado la velocidad de transmisión. Pero, ojo, no significa que el peligro ya pasó. Nada de eso. Más bien, todo esto nos da muestra clara, pero muy clara, de la efectividad de las alertas sanitarias y los decretos para reducir la movilidad de personas, así como el correcto seguimiento de las medidas de protección sanitaria. Ya lo dijo el señor gobernador Cuitláhuac García Jiménez, los decretos familia veracruzana sí funcionan y mucho más con la participación de la ciudadanía en todos sus sectores. En verdad, nos da mucha, pero mucha alegría ver reflejado el compromiso de las familias veracruzanas tan solidarias con su gente y con su estado. Así tenemos que seguir protegiendo a los nuestros de este virus letal que, pareciera o no, no da tregua. Pero le estamos demostrando que en Veracruz sí damos la batalla y estamos listos para hacerlo, para salvaguardar la vida de nuestra gente, de nuestro pueblo. Hay todo el ánimo de trabajar por su seguridad y su salud. Familia veracruzana, hay todo un plan de vacunación para reforzar la estrategia nacional de lucha contra el coronavirus. Precisamente ya viene la segunda dosis para nuestro personal médico y muy pronto también para la población de adultos mayores. Ciudadanos y ciudadanas veracruzanos, sigamos unidos en la protección de la vida y la salud. Recuerden también que tienen los canales de comunicación directa en el 800-0123-456 para que llamen en caso de tener síntomas o dudas sobre esta enfermedad. Ah, y también consulten la situación actual de su municipio en coronavirus.veracruz.gob.mx. Gracias, muchas gracias por su atención, por hoy es todo y que pasen ustedes muy, pero muy buenas noches. Estrategia estatal contra el coronavirus. Actualización en Veracruz.